¡Caminantes! ¡Increíble, tío! ¡Qué increíble! ¡Un bat cerdo! ¡Un Zerdazman! No, bat cerdo mola más Zerdazman no, tío Zerdazman queda muy raro, tío ¡Un bat cerdo! ¡Qué increíble! ¡Bat cerdito! ¡Bat cerdito! ¡Es un bat cerdito! Chicos, chicas, fijaos Acabo de empezar... Bueno, vamos a empezar Hoy estoy rebelde, hoy dije ¿Qué? ¿Que tenemos que empezar En un mapa fácil? No, vamos a empezar En el mapa que más me cuesta, en el mapa más difícil Para mí, que es el TNT Rance, así que Vine a este mapa y justamente Fijaos quién vino, ¿eh? ¡Increíble, tío! ¡Increíble! ¡Qué grande! ¡Hay sub! ¡Hay... ¿eh? ¡Ah, qué sub! ¡Qué grande, tío! ¿Qué dices? ¡Madre mía! Pues, un saludito, tío ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pues eso, estamos aquí jugando Como veis, y estaba bastante rebelde Y dije, ostras, pues vamos a jugar En el mapa más difícil Para empezar Y así, pues, de esa manera Después, cuando vayamos a jugar a otro mapa Como que nos va a parecer fácil, ¿no? O debería parecernos fácil Si empezamos con el difícil Y es algo que nunca hice Empezar por este mapa O sea que Ya iba siendo hora de empezar De empezar una partida ¡Madre mía, tío! ¿Ya ves? Ya me la acaba de liar este señor Ya me la acaba de liar este señor Que parecía buena gente Pero no, ¿eh? No, no, no Y ahí no se puede estar Porque os fijasteis lo que había debajo, ¿no? Que no había ningún piso más Eso es lo que no me gusta de este nivel Y es que en algunos sitios Sí que hay un piso más debajo Pero en otros no Por eso hay que estar en este Porque lo... ¡Uf! Pensé que no llegaba ya, tío ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! Me cachis, tío Por encima salté Salté justo En el sitio donde no tenía que saltar Y tropecé con el bloque de arriba ¡Madre mía! Vale, 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 vale Venga que ya quedamos once Ya quedamos once Ya quedamos once Esto tiene que ir un poquito más fluido Estamos en el último nivel Pero... ¡No! Se cayó, pacerdo Se cayó, tío Me cachis Bueno, tío Voy... Voy a... Voy a hacer que la partida valga la pena E intentar quedar ahí Alante de todo ¿Eh? Por ti y por mí Esto va por los dos ¡Uf! Quedamos cinco ya ¡Madre mía! ¡Cuatro! Vale Vale ¡Uf! Vale Quedamos cuatro aún Esos cuatro deben estar aún por arriba ¡Uf! ¡Uf! Esto está demasiado quemado Mira, mira Uno está aquí ¿Y qué hacemos? Es que no podemos ir ahí ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Tío! Teníamos la zona quemadísima ya Y si me metí ahí Íbamos a acabar tirándonos en un momento también ¡Ostras! Con lo bien que está esta parte de arriba Mira para ir que zona para pisar aún ¡Madre mía, tío! ¡Oh! Ganó Vale, pues chicos y chicas Vamos a... Bueno Espera, espera Todo esto Quedamos... Quedamos cuartos, creo Para hacer la primera partida Y aún por encima en este mapa No está mal No está mal O sea que vamos a ir a otros mapas Y ahora volvemos Ahora... Sí, ahora volvemos Vamos chicos, chicas No, no Uf Y ya me tropiezo nada más salir Recuerdo meterme en esta partida Y solo quedaba una persona por entrar Y justo cuando entré quedaban cuatro segundos ya O sea, me tuve que poner las pilas Rápidamente No me dio tiempo ni a pensármelo Vale, vamos a ver Esto... Uf Viene aquí uno que no me... No, 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 no No, 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 no No No, tío ¿Qué? Increíble lo que acaba de hacer Madre mía ¿Cómo era capaz de seguir lo que estaba haciendo yo? O sea, aún por encima iba por... Parecía que iba detrás mía Aunque bueno, con el tema del lag y tal Seguramente desde su cámara se viese que iba... Que iba adelante o así Esto es como cuando... Nunca os pasó No sé vosotros si sois aficionados a... A la saga Call of Duty Yo ahora ya no Pero antes... Antes lo era bastante O sea, tuve desde el... Call of Duty 5 El 4 no lo... No lo llegué a jugar Bueno, sí lo... Sí lo probé pero no lo tuve Pero tuve Call of Duty 5 Modern Warfare 2 El Black Ops 1 Y el Black Ops 2 No, no Creo que no Creo que me quedé en el... Ah, bueno Y el Modern Warfare 3 Black Ops 1 creo que fue el último que tuve de Black Ops Y después el Modern Warfare 3 Y... Y ahí dejé de... Dejé de seguir la saga Pero... ¡No! Uf, vale, vale No sé si os pasaba que muchas veces a mí Puede que por mi conexión que es bastante mala Y... Y se notaba bastante La verdad No porque fuese malo Porque era malo igual Pero sí que se notaba que me pegaba bastantes tirones de lag Muchas veces y tal Y se notaba mucho que... Por ejemplo Desde mi cámara cuando veía a una persona Me mataba al momento Y... Y otras veces Justo Le disparaba Yo veía como las balas llegaban a darle Pero sin embargo me mataba el antes Y cuando veía la cámara de muerte Que te ponen al final para ver Desde su perspectiva Como... Como se vio Pues veía que desde su cámara Ni siquiera habían llegado a salir las balas de mi... De mi arma Entonces Yo Supongo que es ese tema del lag Pues ahora me estaba recordando un poquito a... A esto Que yo veo a la persona por detrás mía Pero en realidad está O a mi mismo nivel o... O por delante Y por eso me recordó ahora todo el tema este A ver ¿Cuántos quedan? Quedamos cuatro ya ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo que acabo de safar! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Último nivel no, eh Último nivel sí que no Vale Vale, vale, vale Hay que ir despacito Despacito, despacito Y hacer tiempo para que los demás se caigan ¡No! Pensé que tenía un doble salto más Y me confié Ostras, pues acabamos de quedar En la partida anterior Cuartos Y en esta de terceros Ahora la siguiente Tendría que ser Así por orden Siguiendo la secuencia Segundos, ¿no? O incluso primeros También nos estaría mal O sea que chicos, chicas Vamos a jugar otra partida Como solemos hacer siempre Y ahora Volvemos Bueno, chicos, chicas Como hoy estamos en el último mapa ya Y es el mapa este grande Porque estaba entre este Y el otro pequeñito Que es el que no jugamos hoy Pero tenía ganas De que sea una partida larga Para hacer ¡Diabluras! Como esta Y... Y como esta Dando la vuelta Para, 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 para Que me la lía este, tío Madre mía Tío, abruras como esta ¡Vámonos! Vale, pulsé sin querer Doble espacio, tío O sea Ya gasté un doble salto Sin querer Vale Y doble horas ¿Cómo esta? ¡Uop! Madre mía, tío Estoy, estoy Estoy motivado aquí, eh Vale, vale, vale Es que este mapa me gusta Porque es tan grande Que no tienes Acabáis de escuchar esa moto Madre mía, tío O iba con el escape libre O no sé por qué hacía tanto ruido A ver, a ver, a ver, a ver Vale Uf Ya no puedo hacer tantas diabluras, eh Porque Ahora mismo si me doy la vuelta Bueno, mira, puedo hacer esto Puedo hacer esto ¡Qué buena, Bray! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo esa diablura, eh! Te salió genial Vale, vamos, vamos No pasa nada Mi tos tampoco pasa nada Aguanta, aguanta ¡Uh! Madre mía ¿Puedo hasta toser? Quedarme parado Y reanudar sin caerme Esto es alucinante Madre mía, tío Esto es ¿Qué acaba de hacer uno? Acaba de pasar por el lado Y caer, ¿no? Creo que sí Creo que pasó uno por el lado Me dio la sensación Y justo se cayó Con la velocidad que venía Vale, vale, vale Lo que pasa es que este mapa Claro, al ser tan grande Hay tanta superficie donde ¡Uf! Vale, hay tanta superficie donde pisar Que también tarda más la gente en caer Claro Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Nosotros tenemos que aguantar No tenemos que pensar en que los demás caigan Tenemos que pensar en aguantar nosotros El máximo tiempo posible Bueno A todo esto Un día tengo que cronometrar Y ver cuánto es Bueno, intentar Aguantar el máximo tiempo Y cronometrarnos Para ver cuál es la vez que más somos O sea, que más aguantamos Y después pues en comentarios Vosotros también podéis hacerlo en vuestras casas Y decir Mostrar, pues mira Yo aguanté Cuatro minutos en la misma partida Que sería increíble Porque a todo esto ¡Uf! Vale, vale, vale A todo esto nunca cronometré el tiempo Que tardo en cada partida Pero estaría bien Incluso Incluso no hace falta que lo cronometre Porque si lo grabo Puedo verlo en el En el vídeo Y después más o menos Ir viendo Cuánto tardé En caer Y así es como Una especie de De récord Personal, ¿no? Para ver Cuánto Cuánto eres capaz de De aguantar Vale 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cachis, tío! ¡Qué absoluto error! ¡Qué absoluto error la caída que acabamos de tener, eh! A ver quién está por aquí aún Mira, este ¡Alex Yu! ¡No, Alex Yu! ¡Eh, tío! Soy como Soy como una especie de muerte, ¿no? Cuando me acerco ahí de repente caen ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! Estoy mal Sigo mal Yo pensé que me estaba curando Pero no Sigo acatarrado Y algunos me decíais Braille Eh, no pasa nada Descansa Pero el tema este ¡Sí! Ganó uno ya ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Dónde está? Ah, qué grande, chaval Algunos me decíais Que descansase Y que no Que no grabase durante unos días Para ponerme bien Pero el tema es que Eh, esto no No lo hago mal al Al hablar No No influye Sino que influye Cuando cojo frío O si sigo estando por ahí Eh, cogiendo frío Y... Y estando Pues a lo mejor en camiseta corta O desabrigado Pues puede que esté mal Pero ahora con el calor que hace Las suertes que tengo Es que hace un calor increíble Entonces pues en principio Si todo va bien En unos días Debería Debería estar mejor ya O sea que chicos Chicos, chicas No os preocupéis Que los mundos de Bray TNT Run Y la serie siguen Como si estamos aquí Medio tosiendo Medio episodio Bueno, eso no Sería muy molesto Tío, pero Pero bueno Que esto Las cosas van a seguir O sea que chicos, chicas No os preocupéis por mí Ya sabéis Si os gustó el episodio Like y favoritos Que ayuda mucho No Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls